fútbol que se reactivan, también otros deportes a los que les dan el aval para poder salir a entrenar, como el ciclismo. Por eso en El Espectador Pregunta empezamos a indagar ¿Qué pasa en la psicología de esos deportistas que están volviendo a las canchas? ¿Qué pasa en el comportamiento de aquellos que no son deportistas pero sí practican algún tipo de deporte? Y además, ¿qué serie de recomendaciones le deberían dar sobre comportamiento a quienes se mantienen en cuarentena pero quieren practicar algún tipo de deporte? Cada vez estamos saliendo más a la calle a practicar deportes, acá en nuestra ciudad. En el caso de las ligas profesionales, la Bundesliga o la Liga Turca ya entraron a funcionar hace rato, pero tiene sentido que les prohíban la celebración de la forma tradicional, con abrazos incluidos cuando todo el tiempo los marcadores le están respirando en los hombros a los delanteros. Lo que la Bundesliga autorizó, lo que hizo fue establecer unas recomendaciones para la celebración del gol, más no reglamentarlo con sanciones. De cualquier manera, es obvio que la pandemia sí afectó la confianza más que en sí mismo, en la forma como interactúa con los demás, como el deportista interactúa con los compañeros, especialmente en los deportes de conjunto, por supuesto. Y esa disminución de confianza pues tiene que compensarse un poco con lo que es la conciencia tanto individual como colectiva. De cualquier manera, las celebraciones sabemos que son comportamientos con un significado colectivo y serán los mismos equipos, los mismos jugadores quienes establecerán nuevas rutinas, nuevas formas de hacer sus celebraciones. Todos los comportamientos en el contexto deportivo están cambiando, incluidos los comportamientos de nosotros, por ejemplo, los profesionales de las ciencias del deporte, en nuestro caso de los psicólogos, las formas de interacción han cambiado. ¿Qué cambios psicológicos pueden estar viviendo los deportistas que duraron dos o tres meses en cuarentena y ahora están volviendo a las canchas? Lo deseable es que todo deportista haya tenido previamente un plan, un trabajo de preparación psicológica que le haya permitido desarrollar estrategias, habilidades, destrezas para afrontar diferentes momentos o circunstancias de seguridad deportiva. Si no se tuvo en su momento, pues nunca sale para hacerlo. Se está empezando a trabajar con deportistas que efectivamente lo están requiriendo y el mecanismo es otro, está trabajando a través de la telepsicología, un mecanismo que ya cuenta con aprobaciones de gremios científicos, con protocolos, con evidencia y obviamente sobre el cual se requiere capacitación y actualización por parte de aquellos psicólogos que no lo manejen, no lo conozcan o que quieran fortalecer estas habilidades a través de trabajar a través de la telepsicología. No hemos llegado al pico de contagios en Colombia, sin embargo ya se dio la orden de reactivar varios sectores de la economía. ¿Qué pasa si los contagios se disparan y nos obligan a todos a volver a casa? ¿Cómo debe ser el manejo psicológico de esos deportistas? El impacto del confinamiento es diferente entre personas, varía en función de muchos factores. La edad, el momento deportivo, pues no es diferente, no es lo mismo un deportista de nuestra liga profesional de fútbol a un deportista que iba a sus Juegos Olímpicos, por ejemplo, que se realizaría en el Junio de Tokio. Los recursos económicos, los recursos de acceso a salud, los roles simultáneos que deben estar desempeñando en casa, el entorno, pero también sobre los, o con respecto a los factores o recursos psicológicos que haya podido tener el deportista previo o desde antes del confinamiento. Recursos psicológicos como la fortaleza mental, afrontamiento, resiliencia, flexibilidad cognitiva, por supuesto la red de apoyo, entre otros. De cualquier manera es importante que entendamos que el impacto es diferente para un futbolista profesional, que es el deportista que normalmente a uno se le viene primero a la cabeza, de otros deportistas, deportistas no profesionales porque su deporte no está profesionalizado, deportistas paralímpicos, deportistas de escasos recursos, incluso deportistas trasplantados, por ejemplo. De cualquier manera en todo caso y especialmente para estos deportistas que la cuyo impacto les está pegando mucho más fuerte, es necesario de todas maneras la atención interdisciplinaria, la atención desde las ciencias, entre ellas desde la psicología del deporte. Siempre se habla de deportistas de alta competencia, pero ¿qué pasa con aquellos que practican algún tipo de deporte una, dos o tres veces a las seis a la semana y con la llegada de la pandemia tuvieron que asumir tareas adicionales extra en el hogar? ¿Qué cambios han notado en su comportamiento? Claramente los comportamientos cambian con las experiencias, cambian con las circunstancias, es lo que conocemos como aprendizaje, que sumado a la inteligencia del ser humano, pues deriva en ajustar en la posibilidad, la capacidad para ajustar comportamientos a los nuevos entornos, a las nuevas condiciones. Lo que es claro es que los beneficios de la actividad física pues siguen siendo los mismos, incluso consideraríamos que han adquirido la actividad física un mayor valor como factor protector de salud. Yo sí creo, lo dirán los estudios en su momento, que no tardarán en aparecer, cómo de pronto la actividad física ha incrementado incluso en personas que tenían más hábitos de comportamiento sedentario y esperamos poder continuar fortaleciendo este hábito después del confinamiento. Y para los que se mantienen en casa, en términos generales, ¿qué tipo de recomendaciones deberían seguir para mantener su salud física y mental? La recomendación de siempre es hábitos saludables, hábitos saludables respecto a nutrición, hábitos alimenticios, respecto a actividad física y demás. Eso sumado obviamente a las recomendaciones de bioseguridad que permanecerán en nuestro comportamiento durante no sabemos cuánto tiempo. No podemos hablar de un programa a seguir, no hay como tal, no hay un programa universal, igual de efectivo para todas las personas, pero sí de decisiones inteligentes, decisiones individuales inteligentes en función de mis objetivos, de los objetivos de cada quien, pero también incorporando el concepto de responsabilidad social, responsabilidad como miembros de una comunidad y también responsabilidad con el entorno.